hola a todos aquí manuel ewe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a uno más de noticias y ofertas para mutants genetic gladiador aparte de eso espero que se encuentren de lo besto de lo más op que puedan estar amigos y miren chicos nueva semana de ofertas nueva semana de novedades que ojito no es una semana muy cargada pero hay varias cosas importantes de las cuales hablar pero principalmente chicos en ofertas tenemos el regreso de la oferta de zonas deluxe una de las mejores ofertas del videojuego y la mejor oferta en cuanto para comprar zonas deluxe que más adelante veremos la fecha y el precio para aquellos que no lo recuerden les recuerdo que tenemos ya cambio de reactores confirmado se confirma que llegará el reactor de películas y el reactor de western dirán manu pero el reactor de películas está disponible ahora mismo como que va a cambiar pues si chicos esta información la dice el mismo servidor del juego sea que literal va a cambiar el de películas a películas lo cual es bastante raro así que tristemente no sé si será esto así o algo por el estilo lo cambiarán a última hora lo cual dudo pero por ahora el cambio confirmado es películas y western en cuanto al tercer reactor o puede quedar el que quede obviamente o cambiará aleatoriamente así que la verdad un desastre el cómo se hizo esto celsius sin percatarse un desastre no bueno chicos esta semana también tenemos el regreso del mutante clérigo oscuro el regreso del mutante disfunci droide una caja especial de fortalecimiento paquetes de orbes que no son muy interesantes los mutantes diarios que la verdad solamente destacan un par y bueno chicos aquí la principal novedad es que al parecer se va a atrasar la nueva incursión manu que quiere decir que van a retrasar la salida de la nueva incursión que estaba pautada en llegar pues en seis días si se meten a su videojuego dice que en seis días termina la del archivista y ya sabemos que la nueva incursión se llegaría una nueva qué pasa chicos que a los beta testers se le ha confirmado que no hay una fase beta ni siquiera de la nueva incursión por lo cual eso es obvio que va a demorar y lo más probable es que la fase beta lo tengan disponible para la semana que viene y pues supongo que más bien entonces en la nueva incursión llegaría en dos semanas y no en una como tiene pautado ojito siendo positivos puede que demore dos semanas así que esto obviamente no lo dice oficial bien oficial el videojuego pero sí se lo han dicho a los beta testers y bueno chicos ya vamos a avanzar con las ofertas pero ojito mensaje mensaje importante chicos les recuerdo que actualmente si quieren pueden unirse a la huelga en qué consiste la huelga chicos en simplemente no meter nada de dinero real al videojuego porque ya saben que celsius la compañía a cargo del videojuego la verdad ha tenido totalmente descuidado del videojuego en los últimos dos años principalmente tenemos poco más de cuatro años sin recibir actualizaciones hay ahorita bugs en el pp el farmeo intenso en el pp hay hacks hay incluso bugs de defensas en el pp el cual hace que jugadores no puedan jugar el pp que lo saque entre otras cosas chicos que el cambio de balances la verdad fue totalmente horrible así que la verdad chicos como comunidad tenemos que unirnos y bueno si no nos escuchan pues que lo que lo vean en el tema monetario si desean unirse claro si ustedes igualmente quieren comprarse sus cosas ok se respetan no es obligatorio ni es una campaña planeada ni nada por el estilo simplemente es una huelga para que nos escuchen pero la verdad actualmente el juego está en una situación bastante deplorable y ahí está celsius ahora retrasa la incursión que para eso literal tienen tres meses y ni para eso están listos solamente es ya verán que los siguientes días se verá reflejado seguirán viéndose reflejado todos los problemas pero bueno chicos disculpen la verdad la larga introducción pero empecemos con las ofertas desde ya y damos inicio amigos este sábado 4 de mayo con el capitán gorn en su versión de plata por 1500 de oro mutante galáctico con cyber que tiene habilidad herida mutante que no sirve chicos ni para luchar ni por bingo luego para el domingo 5 tenemos la llegada de la bruja malvada en su versión de bronce por 900 de oro mutante mítico con negro que tiene la habilidad de debilitamiento tampoco chicos no sirve para luchar mutante estadísticamente olvidada desde el 2015 más o menos si quieren saber su bingo tiene una línea que te ofrece 1500 de oro y su otra línea 1200 de oro si te hace falta sólo ella para las dos líneas tal vez valga la pena pero de resto puedes esperar a que venga créditos o mutan magnés lunes 6 chicos llegará el champi corteza en su versión de oro por 1900 de oro mutante negro con mítico con la habilidad de debilitamiento si no me equivoco o absorción de vida igualmente no importa chicos es un mutante que no sirve para luchar y tampoco sirve para bingo así que literal cuesta muy caro y no vale la pena en ningún sentido martes 7 chicos se viene el oriax por 2500 de oro ya saben oriax el mutante exclusivo mítico con sable que la verdad ni lo miren porque es un mutante que te lo regalan gratis simplemente por jugar mutan gente gladiators en móvil en celular locura total miércoles 8 chicos se viene cal wayne en su versión de bronce por 10.8 millones de créditos mutante galáctico con mítico que tiene la habilidad de fortalecimiento la verdad un mutante que no sirve para luchar sólo para menores de levo 30 pero para los que son menores de levo 30 esos 10 millones son vitales para llegar a levo 30 así que nada recomendable pero como está crédito si quieren ver su bingo tiene una línea que te ofrece 15 fichas ya pod y su otra línea dos estrellas de oro pueden añadirlo a la colección pues porque viene a créditos no jueves 9 de mayo chicos tenemos al centauros en su versión de plata por 1400 de oro mutante cyber con galáctico que tiene la habilidad de escudo la verdad no es mal mutante pero tampoco es fuerte su mutante regular así que la verdad no recomendable mucho oro la verdad también cuesta así que pueden ignorarlo sin problemas no lo vale y luego el viernes 10 para finalizar con los mutantes diarios llega el cazador espacial en su versión básica por gal por 800 de oro mutante galáctico con sable que tiene la habilidad de fortalecimiento mutante también olvidado estadísticamente desde el año 2015 o sea no sirve pero si quieren ver su bingo tiene una línea que te ofrece 1500 de oro y su otra línea dos estrellas de oro yo esperaría a que venga a créditos o si con suerte me tocan el mutan magnés pero así no lo vale tanto ok chicos otros paquetes y ofertas por aquí tenemos el paquete de críticos tres orbes de críticos de nivel 5 por el precio de 2 obviamente ni lo miren o sea es que literal los orbes críticos son los peores orbes del videojuego pero importantísimo chicos aquí tenemos la oferta de zonas deluxe dos zonas deluxe de por 4 de espacio por tan solo 500 de oro obviamente chicos esto es una de las mejores ofertas del videojuego o sea no se lo pueden perder porque literal 500 de oro es lo que cuesta media zona deluxe o sea que esta oferta te regala una zona y media jaja así que dos zonas deluxe por 500 de oro la verdad es lo mejor que existe en ofertas así que literal no importa el evo que tengas tienes que comprarla sí o sí y bueno chicos como mutante semanal tenemos el regreso del mutante clérigo oscuro este mutante llegará por 2800 de oro su versión de oro chicos clérigo oscuro es un mutante necro con mítico que la verdad es fue el mutante mensual de enero del año pasado o sea que literal casi un año y medio para que lo tuviéramos aquí de regreso obviamente chicos aquí les estaré mostrando las estadísticas pero el mutante no sirve en resumen no sirve ojo es uno de los mejores tanques del videojuego o sea tiene bastante vida pero es que no tiene nada de daño tiene un mítico múltiple sin daño y tiene la peor habilidad del juego herida dos a lo único rescatable es que tiene mucha vida para su velocidad pero aún así hay mutantes que lo reemplazan así que literal chicos no importa el nivel de evo la verdad no te va a servir gastar todo ese oro en él obviamente yo sí lo voy a comprar porque no lo tengo o sea no lo compré en su momento de lo malo que era pero ahora que pues soy más coleccionista pues y viene ahora lo voy a comprar pero de resto no lo vale en lo absoluto luego tenemos chicos este paquete katana que tendrá un precio de 1300 de oro este paquete te contiene al sensane y a la máquina la verdad parece muy poco oro pero son dos mutantes que no sirven la verdad así que no lo recomiendo nada nadie más paquetes chicos por aquí tenemos la caja misteriosa de fortalecimiento que tendrá un precio de 600 de oro la verdad esta caja no vale la pena pero si quieren saber el contenido aquí se los estaré mostrando obviamente te va a tocar un mutante al azar de todo lo que están viendo sinceramente no vale la pena o sea literal no hay ningún mutante fuerte que te cambie la cuenta ni nada por el estilo obviamente hay algunos interesantes por bingo pero es que les recuerdo que es una caja aleatoria preferiblemente que se guarden el oro y pues esperen un verdadero mutante que te cambie tu cuenta luego tenemos este poderes de lucha ignórenlo eso eso no se compra y aquí tenemos el paquete adaptivo 900 de oro te trae un orbe especial de debilitamiento level 4 y un orbe level 5 básico de debilitamiento obviamente este paquete no vale la pena porque pues la incursión actual del archivista si no me equivoco o fue la anterior incursión pues nos daba un especial de debilitamiento level 5 así que si el level 5 casi no tiene uso imagínate un level 4 esto no vale la pena en realidad y ok papus todavía más paquete chicos el regreso del mutante disfunci droide llegará por dinero real tenemos el paquete pequeño por 5 dólares el paquete mediano por 20 dólares y el paquete grande por 50 dólares la verdad ninguno de los paquetes vale la pena pero les recuerdo la huelga pero obviamente seamos un poco imparciales y les recuerdo que el paquete pequeño la verdad si eres menor alevo 40 sin mutantes cybers la verdad no está mal porque disfunci droide estadísticamente no está mal sal literal está bien solo que el problema es un poco el tema de que bueno tiene un ataque un ataque múltiple inútil pero de resto el por cinco dólares el mutante y mil de oro no está tan mal para alguien que no tenga mutantes pero igual chicos la verdad no lo vale en un futuro y ok ahora vamos con la cronología chicos donde veremos la fecha de todo el sábado 4 de mayo pues llegar al capitán gore con el paquete de críticos el domingo 5 es cuando tendremos el cambio de reactores que bueno chicos nos va a tocar esperar a que llegue ese cambio y verlo 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 a ver qué es lo que llega porque la verdad como siempre celsius haciendo las cosas mal pero ese mismo domingo 5 este domingo que viene es que tendremos la oferta de zonas deluxe así que no nos perdamos de esa grandiosa oferta el lunes 6 pues champi corteza con el clérigo oscuro y el paquete katana el día martes 7 el oriax con los paquetes a dinero real del mutante disfunci droide día miércoles cal wayne con la caja de fortalecimiento misteriosa día jueves el centauros con los paquetes estos de poderes y el día viernes 10 para finalizar el cazador espacial con el paquete adaptivo de debilitamiento así que bueno chicos la verdad espero les haya gustado el vídeo principalmente que les sirva ya saben que yo les doy mis máximos consejos para que sepan en qué gastar sus recursos y sepan qué ofertas aprovechar la verdad una semana bastante apagada bastante mala porque claro ya queríamos saber qué reactores vienen pero luego te dicen que va a venir un reactor repetido que luego no te dicen cuál va a ser el tercer reactor la verdad terrible pero lo importante de esta semana creo que es la oferta de zonas deluxe o sea creo que es lo único bueno y es lo único que valdría la pena porque claro ahora nos enteramos de que la nueva incursión será retrasada o atrasada la verdad se puede usar a más cosas ustedes me entienden chicos técnicamente le van a añadir los días o va a demorar en llegar la nueva incursión que ojito no hay información de la nueva incursión sólo lo único que se sabe es que será de temáticas de piratas que veo que muchos me preguntan pero es que si no han visto un vídeo chicos es por eso no hay información no hay información lo cual saldrá en los siguientes días así que chicos suscríbanse y activen la campanita para no perderse de ese vídeo cuando haya información de la nueva incursión y obviamente chicos les recuerdo subimos las ofertas semanales y ojo recuerden participar en la huelga si queremos la verdad un cambio en el videojuego a futuro y que celsius la verdad trabaja en él porque todavía nos siguen dando pruebas de que no escuchan a la comunidad y la verdad solamente quieren explotar el videojuego para obtener dinero y ya la verdad ya lo explicado en varios vídeos pero simplemente démosle tiempo y se van a dar cuenta de muchas cosas así que chicos like suscríbanse activan la campanita y sin más nada que decir aquí es donde me despido adiós adiós no 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 ¡Suscríbete al canal!